Entonces, ¿qué hacemos cuando llego un paciente herido? Muchas veces los clientes, bueno, los tutores no saben qué le pasó a sus mascotas. A veces simplemente les ven hoyitos y no saben si lo mordieron, si se aventó, si se atoró en una reja. Y pues, ¿qué es lo que pasó con esta paciente? Tenemos que saber qué le pasó sin que los tutores te digan. Es como una investigación forense que tendríamos que hacer en veterinario. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta paciente? Se aventó y la ansiedad era una persona muy ansiosa. Entonces, la ansiedad generó que se aventara y cayera sobre una reja y se enterrara un objeto punzocortante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este paciente? Hacemos el desbride y dejamos drenajes activos. En este tipo de pacientes con tanta abunción de por medio, dejamos drenajes activos. Si tenemos que generar también manejo del dolor, lo puedes realizar con una bomba elastomérica. Así es como quedan ya con la reducción de los espacios muertos y con una granada y un drenaje de Jackson Brown. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando llega un paciente? Tenemos que visualizar qué es lo que tiene. Vamos a evaluarlo y hacemos evaluaciones, se llama primaria, secundaria y terciaria. Cuando haces la evaluación primaria, tienes que describir como en dermatología, si le ves un aumento de volumen en el tejido, si ves el tema, si ves hematomas, si ves pérdida de continuidad, de qué tamaño. No solo lo que se ve de manera externa. Tenemos que empezar a notar todo esto, registrarlo en esta hoja de evaluación de evolución. Cuando son heridas crónicas, cuando son heridas agudas, tienes que hacer un decopio.